Ha aumentado a 11 la cifra de muertes por intoxicación con alcohol de madera en La Habana. De los casi 60 ingresados, 4 están en estado de gravedad. Rolando Nápoles tiene la información precisa aquí con nosotros. Efectivamente, ¿cómo están? Es una información casi de última hora. Empezó en la mañana con 10 fallecidos, ahora hay 11. Les cuento. Entre los que están hospitalizados se encuentra una madre que aún estaba lactando a sus dos pequeños. Les explicamos cómo se encuentran. A 11 aumentó ya la cifra de muertos por tomar alcohol de madera en La Habana. Así lo reveló el más reciente parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Fue una experiencia demasiado amarga. Y bueno, gracias a la atención médica que nos han dado, ha sido bastante efectiva, bastante buena. A los 10 fallecidos, reportados esta mañana, se sumó la muerte en su casa de un cubano del municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana. Hasta hoy todas las víctimas eran del municipio de La Liza. Sí, allá está bastante bien. Hasta el momento cuatro personas continúan graves. Unas 59 fueron hospitalizadas. La mayoría ahora se encuentra estable. Tenemos siete pacientes reportados en terapia intermedia. El resto de los pacientes se mantienen en la sala. De los 59 intoxicados con este alcohol de madera, la mayoría son hombres y seis mujeres. Entre ellas, esta madre, que aún estaba lactando a sus dos pequeños. Los menores están bien. Si yo sí saco la experiencia. Provoca muchísimas alteraciones dentro del organismo. Como una de las más peligrosas, por ejemplo, es la acidosis metabólica. Eso pues lleva a un punto de que si la acidosis es muy intensa, pues mata a la persona. Autoridades cubanas dicen que el alcohol metílico fue robado por dos personas del Instituto de Farmacia y Alimentos. Fue vendido por una mujer. Los tres están detenidos. Eso lo que demuestra es el descontrol y el franco proceso de descomposición a nivel de todas las estructuras del Estado, donde no hay un estricto control de este tipo de sustancias. O sea, no es la primera vez este tipo de intoxicación con alcohol de madera ha ocurrido en varias ocasiones, con casos sonados siempre también de varios muertos. Bueno, de los cuatro casos reportados de gravedad, se dice además que dos están recibiendo hemodiálisis. Al menos cinco de los ingresados ya habrían sido dados de alta. Sigan con más en América Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.